Salte, que yo voy sin miedo, sin freno, vamos a toa contra el enemigo, a tumbarle el vuelo, no hay miedo. Salte, que yo voy sin miedo, sin freno, vamos a toa contra el enemigo, a tumbarle el vuelo, no hay miedo. Ahora vienen los dobles, no se equivoquen, no tiran fuera del pote, soy hijo del cocorote, así que no ronquen, aún que este papá lo azote. Si tú sabes que nosotros andamos en high, y usted siempre en decadencia, así que no frote con los hijos de CryptoPay, del rey no tenemos herencia. Si tú sabes que nosotros andamos en high, y usted siempre en decadencia, así que no frote con los hijos de CryptoPay, del rey no tenemos herencia. Tenemos herencia, de ser tranquilo, que ya usted salió marido, no me confunde con su estilo, te quisiste ser más grande, pero no te salió el tío, y tú es el choc que un guillo por tiro. Salte, que yo voy sin miedo, sin freno, vamos a toa contra el enemigo, a tumbarle el vuelo, no hay miedo. Salte, que yo voy sin miedo, sin freno, vamos a toa contra el enemigo, a tumbarle el vuelo, no hay miedo. No me ofrezco ni me ofrezco pa' tu sucio juego, mejor prefiero dejar de cantar que apagar el fuego. La fama que me ofrecen, mera, no la quiero, y pa' tener tu visión mejor me quedo ciego. En la calle se comenta que tú eres bravo, porque muchas son las vidas que tú has destrozado, porque la balsa de seguro te piso el rabo, y como Cristo está conmigo, tú estás derrodado. Salte, que yo voy sin miedo, sin freno, vamos a toa contra el enemigo, a tumbarle el vuelo, no hay miedo. Salte, que yo voy sin miedo, sin freno, vamos a toa contra el enemigo, a tumbarle el vuelo, no hay miedo. Ahora soy un pererero, como pescate contra suelo, con la que mire papi yo soy un guerrero, con la que mire papi yo soy un guerrero, con la que mire papi yo soy un guerrero, con la que mire papi yo soy un guerrero, con la que mire papi yo soy un guerrero, y si me caigo ando sin miedo, sin freno, vamos a toa contra el enemigo, a tumbarle el vuelo, no hay miedo. Porque simple y sencillamente, el enemigo no puede con nosotros, porque somos herederos del reino. La nueva generación, vaciado por Dios, comisionado por Jesucristo y dirigido por el Espíritu Santo. La nueva generación, vaciado por Jesucristo y dirigido por Jesucristo y dirigido por Jesucristo y dirigido por Jesucristo y dirigido por Jesucristo.